Altos, bajitos, seres envueltos en haces de luz, seres de ojos altones, robóticos o anfibios. Son miles las descripciones que han sido recogidas a lo largo de la historia. Todas hablan de algún tipo de seres negados de las estrellas, pero ¿cómo son? Si intentamos ir un poco más allá y pensar en la probabilidad de que sean seres de otros mundos que vienen aquí en sus propias naves, como nosotros hemos ido a la Luna, por ejemplo, podría llegar a aceptarse, como no, si es algún otro tipo de inteligencia, algún otro tipo de vida que pueda existir y sobre la que ni siquiera podamos teorizar porque desconocemos. Espero que sean muy diferentes a nosotros, por lo menos en la forma de ser, porque el ser humano se ha caracterizado por ser tremendamente destructivo para todo y especialmente para su propia especie. ¿No será que estamos creados a imagen de ellos? Da tanto miedo el que llegásemos a confirmar que apenas somos una especie, entre otras muchas, da tanto miedo como el que llegásemos a confirmar un día, y creo que no será esa la respuesta, que somos la única especie de todo el universo. De confirmar que nuestro universo está habitado por algún otro tipo de vida inteligente, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Existiría alguna posibilidad de contactar con ellos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una serie de imágenes con el fin de dar a conocer nuestra raza, la humana, nuestro entorno y nuestra forma de vida, nuestro sistema decimal y de medida, un mapa del sistema solar, el diagrama de un hombre y una mujer, el modo de reproducción de nuestra especie y una detallada explicación de nuestra anatomía, incluyendo la cadena de ADN. Un bosque, dunas, un supermercado, imágenes submarinas y el total de la población en la Tierra en el año 1974, 4.500 millones. Podríamos decir que este es el sistema ideado por el ser humano para intentar un contacto con alguna otra civilización del universo, lanzar un mensaje dentro de una botella que recorre el espacio a 17 kilómetros por segundo. Si hay alguien ahí fuera, si alguien lo encontrara y estuviera dispuesto a contestarnos, ¿qué sistema idearía para hacernos llegar su respuesta? Los crop circles son gigantescos matasellos que aparecen en un campo de cereal de la noche a la mañana con unas extensiones gigantescas, es decir, estamos hablando de algunos diseños que podrían llegar a abarcar hasta 500 metros de largo y que tienen una simbología y una geometría absolutamente compleja e imposible de poder realizar por los seres humanos. Un fenómeno que abarca cientos de temáticas, la astronomía, la biología, la física, las culturas antiguas, referencias constantes a culturas antiguas, es como una pequeña enciclopedia del conocimiento, quizá el mayor misterio de la actualidad al que el hombre tiene que enfrentarse. Abarcan movimientos planetarios, alineaciones, eclipses, movimientos de cometas. Antes de que el misterio de los círculos de los cereales se diese a conocer en todo el mundo a partir de los años 80, en la península ibérica ya eran conocidos como corros de hadas. El debate continúa sobre la mesa. ¿Son obra de algún tipo de artista? ¿Se trata tan solo de una broma? ¿O realmente nos encontramos ante una forma de comunicación extraterrestre? Hasta la fecha, nadie ha logrado demostrar que se trate de un mensaje del espacio exterior, pero tampoco nadie ha logrado reproducirlos de manera artificial. Muchos aparecen en terrenos que son ondulantes. Se necesitaría un gran conocimiento a nivel de obra civil, a nivel de ingeniería de montes, para poder realizar una circunferencia en un terreno que es irregular. Estamos hablando de que una ecuación de Euclides o Áurea, unas ecuaciones completamente dificilísimas de poder incluso plantear con un ordenador, aparecen plasmadas de manera perfecta en campos que son completamente irregulares. Tendrías que tener un estudio completo de todas las cotas del terreno para poder hacer esos diseños. Y eso a día de hoy. Y teniendo en cuenta que los círculos de las cosechas aparecen siempre por la noche, en un 98% de los casos, estamos hablando de unas condiciones que son imposibles de replicar por el ser humano. Si el modo que eligió nuestra especie para comunicarse con el espacio exterior fue lanzar una sonda con un gramófono de oro en su interior y de haber llegado este mensaje a manos de alguna otra civilización, ¿qué lenguaje utilizarían para hacer llegar su respuesta? Los círculos de las cosechas son matemáticas, el idioma universal. Cualquier tipo de civilización que quisiera contactar con el ser humano, lo primero que haría sería explicarlo, explicar lo que fuera a través de las matemáticas, que sería la ciencia a la que todas las culturas del universo habrían accedido para poder desarrollarse y evolucionar científicamente. Los extraterrestres son quienes generan eso, que es cada vez más complicado. Son de una extensión tremenda. Se efectúan rapidísimamente. Entrañan unos conocimientos matemáticos, cosmogónicos y de simbología que escapan a nuestro saber. Hasta el punto en el que a día de hoy tenemos ecuaciones, espirales dobles, que son absolutamente impresionantes y que demuestran un conocimiento científico muy, muy avanzado. Las matemáticas se utilizan sobre todo para exponer un mensaje. Estructuras muy complejas para dar mensajes, en ocasiones demasiado sencillos. Para los escépticos del fenómeno OVNI, estos círculos no son más que una representación artística muy bien elaborada. Para los estudiosos de los círculos del cereal, nos encontramos ante algo aún sin explicación posible y que nuestra tecnología no nos permite igualar. Se ha llegado a demostrar que esos círculos no pueden llegar a producirse en un periodo mayor de 7 minutos. Aparecen algunos insectos completamente petrificados. Aparecían bien por fuera, pero por dentro aparecían calcinados. Esos insectos aparecían agarrados a las ramas, dando la impresión de que la energía que ha podido doblar todas las plantas habría sido prácticamente infinitesimal. Es decir, se ha tenido que hacer en décimas de segundo. Las mediciones llevadas a cabo en la base de algunos de estos círculos poco después de hacerse visibles han detectado la presencia de algún tipo de radioactividad. Los nódulos de los vástagos, de las espigas, se produce una flexión. Eso solo se podía conseguir algo parecido con un microondas. Son miles los círculos encontrados en Inglaterra, Francia, Alemania y España. Todos ellos aparecen de la noche a la mañana y de tratarse de una creación humana, aún desconocemos cuál es el sistema utilizado para lograr tal perfección. Yo pienso que estaríamos hablando de dos días, tres días en poder hacer esto de una manera perfecta. Necesitaríamos un equipo de personas, cada una con un GPS, que tuviese la capacidad de irradiar una por una las cientos de miles de plantas de un terreno de miles de metros cuadrados, que estuviese controlada por un sistema vía satélite, todo esto sin que nadie se enterase y, por supuesto, sin luz, completamente a oscuras. Hay más de 8.000 diseños hasta el día de hoy, pero quizá el más impresionante que yo he visto nunca apareció en Windmill Hill el día 18 de julio del año 2002. No era muy grande, tenía alrededor de unos 75 metros de diámetro. La geometría que tenía adentro era absolutamente impresionante. Pensemos que la ciencia en los últimos años ha salido literalmente del armario para hablarnos a las claras de la posibilidad de que se produzca un contacto. Puede ser algo que ocurre de vez en cuando, pero es algo que acaba por ser intocable, acaba por ser mal comprendido, pero que está muy cerca. Atención, no estáis solos en el cosmos. Biología, astronomía, religión, historia, como si alguien o algo quisiera plasmar un compendio del conocimiento humano sobre los campos y quisiera hacerlo de una manera muy efímera, ya que el cereal rápidamente crece y el mensaje desaparece. ¿Qué intentan decirnos? Entonces nos encontramos con algunos diseños que hablan sobre civilizaciones antiguas. Por ejemplo, continuas menciones a la cultura maya, pasando por menciones a grupos de poder con simbología illuminati, diseños como el búho o la pirámide inacabada, el ojo de Horus, menciones, por ejemplo, a moléculas muy determinadas, químicas, moléculas químicas, como por ejemplo la melatonina o el ácido retinoico. También han aparecido menciones a los egipcios, el dios Ra, en este caso, incluso al escarabajo. Parece que muchos de los diseños tienen que ver con el electromagnetismo. Es decir, da la impresión de que la inteligencia que está detrás de esto estaría explicándonos teorías físicas, energéticas, para poder sustituir los combustibles fósiles por algo que fuese una energía mucho más limpia y, por tanto, bueno, una energía libre. Aunque pueda parecer un fenómeno muy cercano a nuestros días, existen registros que describen sucesos similares y que pudieron tener lugar hace siglos. Sí, es cierto que desde hace mil años se habla de casos de formaciones circulares que se han visto en la cosecha. El primer copseer que el oficial parte del año 1679 al oeste de Londres apareció en un legajo el demonio ensegador de Mowing Devil. En ese pequeño legajo apareció una fotografía de un dibujo, apareció un dibujo hecho a mano, donde se veían unos círculos hechos en el trigo y un pequeño demonio que estaría doblando cada una de las plantas. También se han hablado muchas veces en la historia acerca de reuniones de brujas que iban pisando la hierba, dejando círculos en el campo, en los parques. Los campesinos explicaban que ningún ser humano habría podido ser capaz de poder doblar una con otra las plantas. Que había habido algún tipo de avistamiento de fuegos sobre esos campos. Lo que ellos llamaban fuegos es lo que hoy día algunos videoaficionados están pudiendo grabar, es decir, pequeñas esferas, lumínicas, sin ningún tipo de componente aerodinámico. Hay algunos diseños que parecen tener firmas, parecen tener marcas que podría hacernos pensar que habría más de una inteligencia la que estuviese envuelta en este tipo de incidentes. Hasta el momento tengo cuatro tipos de firmas localizadas. Una de ellas son dos esferas, dos pequeñas circunferencias que aparecen al lado del dibujo. Muchos de los avistamientos OVNI que hay a día de hoy, avistamientos donde aparecen dos esferas, pues es posible que ese tipo de OVNIs cuya formación principal sean dos circunferencias, dos bolas lumínicas que son capaces de interaccionar entre sí, sean exactamente como su símbolo, su signo de identidad. También he podido observar una esfera sola, una pequeña esfera. Existe otro diseño que es como una especie de llave. En el año 1997, con una estrella de cinco puntas, preciosa y perfecta, apareció esa llave, esa firma de la llave, junto con la llave de la vida de los egipcios. Y aparecía claramente definida la llave de la vida junto con ese otro extraño símbolo parecido al de una llave. Y quizá uno de los más curiosos sea una firma que tiene como una especie de serpiente. Yo sí que opino que podría haber más de una inteligencia la que estuviese envuelta en este tipo de incidentes. Atendiendo a las miles de descripciones aportadas por testigos y contactados, los ufólogos distinguen cuatro especies o razas de alienígenas. Unos altos y rubios, que parecen tener un comportamiento o interacción con el hombre parecido al de los ángeles en la Biblia. Cabellos rubios, túnicas, blancas. Aunque la figura más frecuente que se ha visto asociada a los hombres son seres bajitos. Promedio 1,20, entre 1 y 1,20 de altura. Los grises. Porque algunos tienen aspecto grisáceo. Hay algunas variantes también de lo que parecen seres de experiencia robótica. Como si parecieran máquinas. Y finalmente una tercera categoría. Que hablaríamos de seres monstruosos. Seres que quizá ni son visibles. Porque se manifiestan en otro nivel de realidad. Digamos en realidades paralelas a la nuestra. Yo entiendo que si hablamos de entidades que en un momento determinado han atravesado las planicias siderales para llegar a contactar con nosotros es gente con un nivel evolutivo, tecnológico brutal. Alguna de esas diferentes razas o alguna de esas diferentes especies estaría utilizando el mismo fenómeno pero cada una con sus propósitos, con sus propios mensajes. El proyecto para la búsqueda de vida inteligente, SETI, se puso en marcha con la intención de captar señales provenientes de alguna civilización alienígena. Siempre que ésta use ondas de radio en sus comunicaciones, dos potentes radiotelescopios se encargan de detectar todas las señales de radio provenientes del espacio y un complejo ordenador de analizarlas. Este ordenador está a disposición de cualquier particular que quiera añadir su equipo informático al proceso de discriminación de las señales captadas. Más de tres millones de personas de todo el globo siguen hoy colaborando en el programa SETI. En 1977 se recibió durante 77 segundos una señal procedente de la constelación de Sagitario 6EQUJ5. Su significado, ¡guau! Hasta la fecha, no se ha logrado distinguir qué pudo producir esta señal y no se han captado nuevas emisiones. La posibilidad de que algún confín del universo esconda vida inteligente ha alentado el envío de mensajes al espacio exterior. También en los años 70, desde Arcibo, se envió un comunicado en dirección a esta agrupación de estrellas situada a 25.000 años luz de nosotros. El mensaje, cifrado en código binario, guarda un pictograma que explica las bases de la vida en la Tierra. Ese mensaje en código binario tenía 1.679 caracteres exponiendo quiénes somos los seres humanos, cómo era nuestro sistema decimal, cómo era nuestra base de ADN, la forma que tiene la cadena de ADN, el número de nucleótidos. Aparecían también los átomos de los que se formaban nuestros cuerpos, es decir, hidrógeno, carbono, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Aparecía un pequeño dibujo de un ser humano junto con la población que había en el año 74, 4.500 millones de personas en la Tierra, y la altura. Todo esto explicado con pulsos y por tanto con números binarios, con unos y con cero. Aparecía también en aquel mensaje de Arecibo del 74, un pequeño dibujo del sistema solar donde aparecía Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, todos los planetas del sistema solar. Pero la Tierra aparecía levantada un poquito más sobre todos los demás planetas, como diciendo, bueno, pues estamos aquí, estamos nosotros. Se mandó en la frecuencia del hidrógeno al cúmulo M13 de la constelación de Hércules. Se pensaba que tardaría 25.000 años en llegar, a no ser que el receptor estuviese mucho más cerca de lo que nos pudiésemos imaginar en un primer momento. ¿Recibiremos algún tipo de contestación a estos mensajes? Y de haberse producido ya una respuesta, ¿sabremos descifrarla? La ciencia solo evoluciona o solo ha evolucionado a lo largo de estos siglos. Cuando hubo alguien capaz de romper un paradigma y decidió quebrar las leyes establecidas. Siempre ha sido así. De hecho, la ufología moderna apunta a que esas respuestas ya han llegado en más de una ocasión hasta nuestro planeta. En el año 2001 apareció lo que sería la respuesta a aquel cajetín que se mandó en el año 74. Aquel sorprendente sello aparecido en el cereal mantenía el mismo concepto que nuestro mensaje inicial, pero dando una respuesta inversa, dándonos a conocer cómo serían ellos. Exponía una civilización con un sistema decimal idéntico al nuestro, pero los átomos de los que estarían formados sus cuerpos incluían el silicio. Claro, esto significaría que habrían conseguido añadir la informática a sus cuerpos, quizá para mejorarlos. En cuanto al número de nucleótidos, este mensaje incluía más de los que conforman un cuerpo humano. El número de nucleótidos solamente se pueden aumentar o añadir con el paso del tiempo. Es decir, aquella inteligencia estaría mucho más evolucionada que nosotros a nivel de tiempo. Llevarían muchos más años viviendo que nosotros. Según su respuesta, esta civilización la conformaría en 10.000 millones de seres. Medirían 1,26 metros y la parte materna de su cadena de ADN aparecería completa, pero la materna estaría dañada. Como dando la impresión de que esos seres serían clónicos, clones. Y esto, la verdad es que se complementa bastante con muchos avistamientos donde parece que las entidades, en este caso grises, son muy parecidos entre sí, como si fuesen clones. Esto es muy curioso porque resulta que donde estaba el dibujo del ser humano, en este caso, en la respuesta, aparecía un pequeño ser con una gran cabeza y aparecía también el detalle de dos ojos muy grandes, como dando énfasis en los ojos, que es precisamente lo que más énfasis hacen las personas que han sido víctimas de abducciones. Se observaba un sistema con un sol mucho más pequeño que el nuestro, dos planetas señalados dentro de él y un tercero con dos lunas. Esa inteligencia habría llegado a colonizar dos planetas del sistema solar y tres lunas de un tercer planeta. Por increíble que pueda parecer, esta no sería la única respuesta que hemos recibido. Sobre ese mismo lugar, sobre aquella misma plantación, apareció, poco después y de la noche a la mañana, lo que parecía ser un nuevo mensaje. Lo más curioso es que aquel diseño venía interlineado. Era como hacerle una fotografía a un monitor de un ordenador. Absolutamente extraordinario, único, no ha vuelto a aparecer nada igual, imposible de replicar. Aquel ser estaba portando un disco en espiral que tenía diferentes cuadrados blancos y cuadrados negros. Un mensaje en código binario, unos y ceros. Tras ese código binario se ocultaba el siguiente mensaje. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Creed que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los enganches. Conducto cerrándose. Cero por cero siete. Ese era el mensaje decodificado del círculo del maíz más extraordinario que ha ocurrido hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo interpretar este mensaje? ¿Se trata de un saludo o de una advertencia? Cuando se habla de cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas, puede tener que ver, según algunas teorías ufológicas, sobre un posible pacto que haya habido entre algún gobierno con este tipo de seres. Cuando dice mucho dolor, pero aún hay tiempo, sí que podría estar hablando de que esa inteligencia conocería los posibles sucesos negativos de la Tierra porque conocerían, tenían un perfecto control del espacio y del tiempo, podrían llegar a ver qué ocurre en el futuro en el planeta Tierra. También es bastante esperanzador, crean que hay bien ahí fuera, es decir, es posible que penséis que está todo acabado y todo tal, pero hay otros seres que son buenos y que podrían ayudarlos en el futuro. Nos oponemos a los engaños, tiene que ver con el oscurantismo oficial sobre el fenómeno ovni que ocurre en todos los países. 0.07 es una escala musical, es como el sonido de una campanilla. ¡Cling! ¿Cómo son? ¿De dónde proceden? ¿Qué quieren de nosotros? Si realmente algún tipo de inteligencia extraterrestre es la responsable de todos esos fenómenos a los que llamamos ovni, ¿cuándo se producirá el contacto decisivo? Puede que necesitemos hacernos nuevas preguntas, explorar nuevos puntos de vista o puede que simplemente tengamos que echar un vistazo a nuestro alrededor para descubrir que las respuestas se encuentran mucho más cerca de lo que podamos imaginar. Cada vez más personas en el mundo creen en la existencia de distintas inteligencias no terrestres y quienes investigan el fenómeno afirman agar evidencias de su presencia en muchos rincones de la historia del ser humano. Pero, ¿dónde se oculta la verdad? La búsqueda de respuestas no ha hecho más que comenzar. images de 갖는 da GCP GCP ed GCP 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 Gracias por ver el video.